Hola amigas, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bueno, hoy vamos a hacer un tutorial de maquillaje, paso a paso, de maquillaje así, natural, fresco, como me gustan a mí, maquillajes para el día a día. Y vamos a utilizar la paleta Neutral Nude. Acá tengo la paleta Neutral Nude, miren qué colores tan divinos. Son unos colores, hay doraditos, estos tienen full, full iluminación, estos colores de acá. Bueno, vamos a comenzar para hacer este maquillaje con esta paleta tan hermosa. Comienzo preparando mi piel con el óleo de reparación profunda. Ustedes saben que yo amo este producto, que me ha ayudado muchísimo a quitar la flacidez, las arrucitas que tenía en esta zona, de verdad que la piel me ha cambiado mucho. Desde que comencé a utilizar estos sueros, me ha cambiado mucho la piel. Continuamos con contorno de ojos, que este es un producto que a mí me encanta. Nunca, mejor dicho, no les puede faltar. Siempre, antes del maquillaje y en sus rutinas de día y noche, apliquen un poquito de este contorno de ojos de Elixir de Vida, para que esta parte del contorno esté muy bonita, no tenga flacidez, esté desinflamada, mejor dicho. Para quitar y corregir todo lo que nos pueda salir de esta parte del contorno, nutrirla, vamos a necesitar contorno Elixir de Vida. Este es mi favorito, este contorno. Hay dos en Jambal, pero el que más me gusta. Continuamos con hidratación, Elixir de Vida, de Día. Y este tiene un poquito también de protección solar. Vamos a comenzar hoy diferente. Vamos a hacerlo diferente. No hay un orden, o sea, muchas personas me dicen cuál es la manera correcta si primero empezar por los ojos y después por el rostro, pues, por esta parte. No, es como ustedes prefieran. Yo hoy voy a empezar por los ojos y voy a aplicar un poquito de corrector en estas, miren, estas partecitas. Ven, un poquito, para neutralizar. Empecé primero ojos y luego vamos a hacer el resto del rostro. Entonces, a toquecitos, lo voy a distribuir por todo el contorno. Voy a sellar el área de contorno, vuelvo a estabilizar y voy a sellar con mi polvito de arroz. Miren que se ve muy, muy... O sea, porque es que los productos, cuando no son de buena calidad, empiezan a sacrificar mucho esta parte, como hacer más arrugas. Y miren que no, porque tenemos con Yambal, como estos son productos de calidad excepcional, que son súper buenos. Miren que nos mantienen como esta parte fresca. Ahí, esto sería ya un punto clave donde uno puede probar la calidad de un maquillaje. Miren, me mantiene fresquita esta zona, no me está sacando líneas de expresión, no me está sacando arruguitas. Antes hace que la piel se vea más bonita y se vea más joven. Y el área de contorno, se saben que es un área crítica para las que somos de piel seca como la mía y para las que son de piel madura. Y bueno, para todas también, porque ahí es donde ya empieza uno a notar mucho más rápido los signos de la edad. Voy a coger este color café, este como un café rojizo. Y lo voy a aplicar en todo el párpado. Miren, así, como un bloque de color. Rapidito que vamos a hacer. Listo mi bloque de color rápido, no muy oscuro. Este es un color que se presta muy bien para esta técnica que estamos haciendo, o que lo junto acá con el contorno, ahorita que hagamos contorno. Porque miren que es un color como cafecito, o sea, un color de contorno, mejor dicho. Casi que nos serviría este también para hacer contornos. Voy a utilizar ahora este color que les decía que es súper brillante, espectacular, miren. Y voy a utilizarlo acá en esta parte, miren. Si ven, es muy potente. Y lo voy a aplicar con los dedos. Entonces, ahorita difuminamos los bordes. Voy a coger un pincelito así como este. Y me voy a ayudar también para difuminar bordes. Ahora con un pincel redondito, miren que no muy grande. Voy a, puede ser, puede ser este café. Voy a hacer este café. Y lo vamos a utilizar en esta esquina. Aquí. Voy a concentrar el color. Primero gastando el color, poco a poco. Lo voy subiendo. Hasta la cuenca. Lo voy a difuminar hacia adentro. Y por último, un poquito hacia afuera. Para ayudarme con intención de rasgado. Así poco a poco lo voy a ir construyendo hasta, digamos, la oscuridad que quiero construir. Recuerden que no quiero hacer un maquillaje muy, muy, digamos, muy fuerte porque estamos haciendo maquillaje de día. Así como les mostré, poco a poco fui construyendo ese color con la intensidad que quiero. Ahora me voy a ayudar de otro pincel así también muy parecido para difuminar con el cafecito que utilizamos de primeras. Entonces me voy a ayudar a quedar que esta parte quede muy bien difuminadita, todo muy bien integrado. Aquí tómense su tiempo porque eso es lo que hace que el maquillaje se vea muy profesional. Entonces miren, descargué aquí el color. Lo voy llevando hacia adentro. Y luego lo voy sacando para ayudar a difuminar el que teníamos acá, la oscuridad que estábamos creando. Poco a poco vamos creando esta. Yo creo que aquí ya estamos terminando. Miren, rápido hicimos este maquillaje. Construimos ya las sombras. La verdad es que me encanta. A mí esta paleta siempre me parece súper linda. Siempre. Y voy a aprovechar. Voy a aprovechar porque puedo usar un color este o este y un intermedio. Acá voy a utilizar hoy este más cobrizo. Y lo puedo utilizar aquí un poquito de transición. Como entre ese plateado que aplicamos y la oscuridad que aplicamos. El cafecito oscuro. Vamos a construir entonces el párpado inferior. Que nos vamos a apoyar del mismo. Del mismo rojito lo vamos a construir con este cafecito. Y iluminación acá. Entonces descargo el pincel aquí en esta zona. Y poco a poco lo voy llevando hacia el lágrima. No voy a hacer mucho color en la parte de abajo, no. Y ahora cojo el que utilizamos plateadito. El que estamos iluminando. Lo voy a destruir acá. Es hermoso ese color. Hoy voy a coger un delineador. Este es el marrón. Y voy a hacerme una linecita pegada de la línea de pestañas. Y quise sacar hoy como esta colita. Casi nunca lo hago. Pero bueno, hoy lo quisimos hacer. Listo delineado superior. Ahora voy a hacer línea de agua con el lápiz en gel café. Con este lápiz en gel. Y terminaríamos los ojos. Solamente nos quedaría faltando la pestañina que se la vamos a dejar para el final. De base, ya vamos a empezar a construir la piel. Voy a utilizar... Uy, sí queda. Porque ya está, pero nada. Miren, ya está en la escupita de mi hidratante. Aunque tengo otra también igual de acabadita. Vamos a ver qué logro. Ay, bueno, ahí le sale todavía. Logro sacarle a las dos. Bueno, esta sí tiene un poquito más. Toca con pincel. Porque, ustedes saben que me gusta mucho aplicarlo con las manos. Pero ya para... Como ya estoy maquillada a los ojos. No me quiero arriesgar. Y sí me voy mejor con pincel. Porque hay que me lleve todo el maquillaje de los ojos. Eso es lo difícil. O digamos que como... Lo complicado de maquillar primero ojos y después hacer piel. Miren pues el señor Barron que me salió ahí. Yo no lo voy a hacer nada porque... Ni lo voy a neutralizar. Pues solo le apliqué a la silla y ahí lo cubrí. Porque igual con el peinado que tengo. Me cubre el barrito. Entonces no me voy a complicar con él. Y a mí no me gusta... Que digamos que empezarlo a estripar o algo. No, porque eso queda la piel toda maltratada. Y con el maquill... Para maquillarla no. Yo prefiero dejarlo así más bien. Y ya él se va secando. Lista. Miren la base. Qué linda. Pues que no le pase. Que es cremita hidratante. La BB Cream. Ahora voy a sellarla. Con mi polvo de arroz. Esta combinación de estos dos productos es espectacular. Para que me pregunten porque los tengo en promoción. BB Cream. Y polvo de arroz. Compré varias unidades cuando salieron muy baratos los dos productos. Y aproveché para hacerles un set. Que lo tengo a precio espectacular. Entonces me escriben a mi WhatsApp. Y yo les voy a estar diciendo los precios. Recuerden que tenemos envío a todo Colombia. Y también animarlas a que ustedes... Porque ustedes también pueden hacer como yo. Convertirse en empresarias de ambas. Promocionar los productos. Y venderlos para que ganen también dinero. Este es un negocio que también se comparte. Para que ustedes también puedan crecer. Y desarrollar sus emprendimientos desde casa. Yo lo hago todo desde casa. Incluso desde lugar donde esté. Porque a mí me encanta viajar. Yo puedo estar en cualquier ciudad. Y desde cualquier ciudad. Ustedes me van a ver desde que uno tenga internet y un celular. Ustedes pueden trabajar desde cualquier parte. Pueden promover los productos. Pueden escribirles a sus clientes. Pueden ofrecerlos. Enviarles los catálogos. Ahorita me parece que la forma más fácil de vender yambal. Es que uno tenga los productos. O sea. Como aprovechar las ofertas que van llegando. De las promociones que nos va enviando yambal. Vamos aprovechando. Acuérdame un pincel por acá para ir difuminando. Todas esas ofertas que nos va mandando yambal. Uno aprovecha y las compra. Los paquetes. Y los va vendiendo. Porque yambal nos da un mes. Para pagar la factura. Uno lo vende de contado al cliente. Y me parece que así se está. O sea. Yo estoy vendiendo mucho así. La verdad. Y pienso que las. Digamos que las consultoras. Y lo he visto. Las consultoras que son más productivas. Son las que están trabajando en esa manera. O sea. Están comprando los paquetes en promoción. Obviamente inteligentemente. No es que compren cualquier producto. Productos que uno sabe que son de fácil rotación. Y los que no son de fácil rotación. Uno sí los vende por encargo. Y esto te. Eso me ayuda a vender muchísimo. Muchísimo. Y mis consultoras también. A todas les estoy enseñando también. Trabajar así. Que vayan aprovechando las ofertas. Que las vayan comprando. Que las vendan de contado. Que tengan el producto en la mano. Para poderlo vender de contado. Incluso pueden ofrecer algunos descuentos. Porque les están pagando de contado. Sin dejar de ganar. Obviamente. Porque se trata de un negocio. Hay que ganar. Y así pueden obtener más ganancias. Porque reciben el dinero inmediatamente. Pagan a la factura. Apenas uno recibe el dinero. Oye paga la factura. Ya uno. Apenas paga la factura. Ya empieza a sacar las ganancias. Porque primero. Ser responsables. Porque si no. Deja a morir el negocio. Y lo rico. Es que me permite sacar pedidos. Incluso cada semana. Porque mantengo muy dinámico. El negocio. Los clientes. Les entrego rapidísimo. Les entrego inmediatamente. Y eso también gusta. O sea. Porque también. El esperar 15 o 20 días. A que una persona pase pedido. Eso les va quitando. Como esas ganas de comprar. Y al final ya no lo reciben. Entonces. Sí. Me está yendo mucho mejor. De esa manera. Les enseño a mis consultoras. Que estén también trabajando así. Y les está funcionando también. Muchísimo. Bueno. Da que quiera saber más. De cómo trabajar con este método. Así como las estoy enseñando. Las que quieran. Para que las guíe. Para que las vaya asesorando. En sus negocios. También funciona mucho. Están funcionando mucho. Las pequeñas vitrinas. En las casas. Funcionando. Pero impresionante. O sea. En el sector. Donde ustedes viven. Ponen. Este. Es un polvo compacto. Tono 6-7. Que lo estoy utilizando. De contorno. Me lo compré. Un tono más oscuro. Y funciona espectacular. De contorno. Y se difumina. Lo voy a posicionar. Y les digo. Pues que. Hacen como pequeñas vitrinas. En las casas. Y están vendiéndoles. En el mismo barrio. Venden ahí. En el barrio. Desde la casa. Toman sus fotos. Mandan por Whatsapp. Publican todos los días. Por Whatsapp. En los estados. Publican sus fotos. Toman. Los teléfonos. De los vecinos. Les van contando. A los vecinos. Toman los teléfonos. Los guardan de contacto. Para que ellos puedan ver. Sus estados. Y que ellos. De los guardan ustedes. Sus contactos de Whatsapp. Y esos también. Son los negocios. Que más están funcionando. Ya digamos que. La consultora. Más tradicional. Más tradicional. Se está quedando. Más apagada. La consultora. Que está vendiendo. Que sale con su catálogo. Puerta a puerta. Y. Y digamos. Que no tiene el producto. Hasta dentro de 15. 20 días. Que se lo encargan. Y en 15. 20. Hoy día. Lo entrega. Son las consultoras. Que están quedando. Más apagadas. Más. Porque el negocio. Se está exigiendo. Más velocidad. Y esa velocidad. Si la sabemos trabajar. Nos beneficia. Pero total. Cierto. Entonces. Bueno. Eso es lo que yo me encargo. De entrenarlas. Para que ustedes tengan negocios. Para que ustedes tengan negocios. Bien estables. Bien sólidos. Que sean bien exitosas. Y que ganen. Mucho dinero con Yamal. Así también. Como me va a mí. Y las que. Sinceramente. Las que más. 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 Están ganando con Yamal. Son las que están haciendo. Este modelo. Así como yo lo hago. Que prenden su cámara. Graban. Hacen las demostraciones. Muestran los productos. Hacen videos corticos. De 30 segunditos. Porque yo les puedo enviar los videos. Míos. Y funcionan. O sea. Sí. Pero les digo que lo que más funciona. Con su audiencia. Es. Que sean ustedes. Porque ellas. No sé. No es lo mismo cuando. O sea. A mí me funciona súper bien. Porque toda mi audiencia. Ya. Ya me conocen. Mis vecinas. Todo cierto. Entonces sí. Pero. Les funcionaría más. Más. Para que ustedes no copien. O no tengan los míos. Pues pueden utilizarlos. Yo igual utilizo también. Los que ustedes me mandan. Sino que. El que sean ustedes mismas. El testimonio del producto. Las va a conectar más. A sus clientes. Obviamente. Las van a conectar más. Entonces. Bueno. Esas son las que más están ganando. Con Jambal. Ahí les dejo esos tips. La que quiere iniciar su negocio de Jambal. Ya saben. Me escriben. Acá les voy a dejar mi WhatsApp. Ahí me están escribiendo. Clientes. Me van entrando los mensajes. Mientras voy grabando. Las que quieran saber más. De cómo iniciar este negocio de Jambal. Para que las asesore. Para que las guíe. Obviamente. Bueno. Me han estado escribiendo. Consultoras de otras redes. Yo sinceramente. Ahí no me. No me meto. Porque me parece que es interrumpir el proceso de cada directora. Entonces. Yo sí les digo. Este ofrecimiento. Es para gente que quiere iniciar su emprendimiento. Conmigo. Con Luisa Giraldo. Jambal. Con Luisa G. Para que yo las pueda guiar. Y para que las pueda encaminar. En unos negocios exitosos. Las personas que ya están vinculadas. Ya están en. Emprendiendo con Jambal. Cada una tiene su directora. Yo las invito a que vayan. Onde sus directoras. Y les pidan estrategias. Para que puedan tener. Sus negocios exitosos. Porque si me han escrito mucha gente. Muchas personas ya vinculadas. Y yo no sé. Y no puedo entrar ahí. En procesos de otras directoras. Miren. Me estoy aplicando. ¿Se acuerdan de esta paleta? El rubor que tengo. Es este rosaito. Que se parece mucho también a. Al rosa. De Jambal. Al rosa irresistible. Pero solo que. Bueno. Mucho mejor el rosa irresistible. Tiene. Destellitos doraditos. Voy a aplicar un poquito de rubor. Y ya estamos finalizando. Este maquillaje nos faltaría. Pestañas. Y cejas. Para las cejas voy a utilizar. El duet. Las peinamos. Muy lindo este maquillaje. ¿O qué opinan? A ver. A mí me parece muy lindo. Me parece un maquillaje que. Perfecto para el día a día. Perfecto para ir a la oficina. Perfecto para. Un evento también en la mañana. De pronto un maquillaje social. Que tenga uno un bautizo. Una misa. Una reunión de negocios. No sé. Cantas cosas que pueden pasar. Y quiero uno verse pues como más. También. Aplica. Este duet me encanta. Este es el que yo más utilizo. Creo que nunca les. Uy mentira. Nunca no es hablar mucho. En los últimos videos. Yo creo que de por ahí un año más para acá. No he utilizado más que este duet. Para las cejas. Bueno. Ahora sí. Hora de la pestañina. Voy a aplicarme la multi benefit. Esta es una pestañina que también es a prueba de agua. Y promete. Y cumple. Que da un máximo rizado a las pestañinas. Ay me apliqué ese negrito. No importa. Lo dejamos secar y ahorita lo quitamos. Y mientras dejamos secar esto acá para quitarlo. Vamos a aplicar el labial. Del labial voy a usar unos que me tienen fascinada. Ya se los voy a mostrar. Miren. Primero voy a delinear. Y luego voy a utilizar un brillo. Que es un voluminizador. Entonces voy a delinear. Por fuera. Por la línea blanquecina. Para que se vean más gruesos. Listo. Ya delineé. Con un tono nude. Y ahora voy a coger este brillito. Que es el light. ¿Qué se llama? Sí. Light rose. Un brillo voluminizador. Y listo. Miren. Ay me encanta. Me encanta este maquillaje. Vamos a terminar de pulir esta cosita. Un algodoncito. Una puntica. Y lo voy a raspar. Pero la clave está en que dejen secar ese color. Ahí lo arrastré. ¿Sí ven? Ahí ya. Ya vean. Enfocó. Arrastré el color. Dejarlo secar. Porque si lo quitan en mojado. Eso se restriega por todo el ojo. Bueno. Terminé mi maquillaje. ¿Qué tal? Díganmelo en los comentarios. Si les gustó. Si se harían este maquillaje. ¿Cómo les pareció esta paleta Neutral Nudes? Miren que lo utilizo bastante. Me encanta. Y ya saben. Me escriben a mi WhatsApp. Que aquí se los voy a dejar en la cajita de descripción. Y también se los voy a poner acá en el video. La que quiera comenzar su emprendimiento con Yambal. La que quiere que le enseñe cómo puede emprender y ganar dinero con estos productos de belleza Yambal. Y también la que quiera comprar productos. También me escriben. Un abracito para todas. Chao. Ay. Recuerden darle un like. Porfa. Dale un like al video. Y compartir para que más personas se unan a esta comunidad. Y que aprendan a maquillarse. A hacerse estos looks con Yambal. Chao.